En el río, esperamos. Gracias. 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 Juan, hay alguien más en el clínic? Estaba aquí. Bueno, buenos días a todos. Hay dos personas que están en el personal. Buenos días a todos. Para la mayoría lo conocen por el curso. Pero, como el secundario estoy abierto, lo voy a volver a presentar. Juan Montón hizo el doctorado en el Instituto de Eloa. ¿Qué pasa él, eh? Apagaste para la mente, hermano, perdón. Le voy a llamar. con Andréa principalmente luego el departamento de biología de París donde era un laboratorio que tenía dos departamentos aparte de dos departamentos en laboratorio de biología algo de biología pero no está él y yo tampoco ahí empezó a hacer su postdoctorado que bueno, uno de los temas que trató fue la inmunidad antiviral, en infasterlado especialmente en insectos hace el modelo de erosófila y lo otro llamativo de Juan es que cuando estaba haciendo el doctorado es una negocia de cuentes yo siempre lo siento como le quedaba tiempo hizo la carrera de Derecho y a veces recibió abogado pero nunca le decía bueno, lo importante es que nos va a contar lo que fueron sus seis años, siete en París que nos va a contar después de 2011 a 2018 y después de que un tiempo más ha sido otra cosa como correr para todos después de mi hijo le gustó eso bueno adiós gracias bueno gracias por esta presentación siempre encuentro algo nuevo para decir esta tercera vez que me presentes así que bueno si en el laboratorio de Carla es el laboratorio de Carla Zaret en el Instituto Pasteur de París que se interesa en lo que es inmunología de insectos específicamente como los insectos se defienden frente a infecciones virales utilizando como modelo a glosófila y a mosquitos entonces bueno en esta charla les voy a mostrar un poco que es lo que hice durante el postdoc en el laboratorio de Carla bueno acá está el laboratorio como era antes sí hay algunos de los colaboradores pero bueno ya pasaron algunos años entonces el laboratorio ha cambiado un poco la composición la foto siempre se saca en el mismo lugar en la terraza que se ve a la torre eso es lo importante entonces bueno acá les voy a mostrar un poco los protagonistas de esto acá está el laboratorio de Carla los miembros bueno acá estamos los ex le estoy incluido y los colaboradores entonces bueno en este proyecto principalmente en la parte del puntero trabajaron mucho Valeriy Doré que me ayudó muchísimo digamos la mano derecha para un montón de experimentos después en el análisis informático estuve involucrado Lionel Herbé en la producción de las libraries después Yasu que es un compañero japonés que ahora es profesor tiene su laboratorio en Japón también me ayudó en los experimentos con mosquitos y después tuvimos estos colaboradores colaboradores externos que también trabajan en el Instituto Partero entonces bueno ¿por qué estudiar la inmunidad de los insectos? los que estudiaron el curso a esta altura ya saben que hay muchos insectos que son vectores de enfermedades acá les estoy mostrando la distribución de Aedes aegypti Aedes alobictus en el mundo como es actualmente y de acuerdo a modelos de cambio climático y aumento de temperatura como se cree que va a ser la distribución de estos mosquitos en el 2050 y en el 2080 es decir aumentar la distribución entonces se crea que haya una mayor incidencia de estas enfermedades transmitidas por mosquitos entonces bueno otra de las razones el mosquito es considerado el animal el más peligroso el más peligroso el más mortífero para el ser humano si uno siempre piensa que puede llegar a ser el tiburón y acá vemos la cantidad de muertes comparado contra setecientos veinticinco mil de mosquitos es decir el animal más es portífero para el ser humano y el segundo es el ser humano contra el ser humano entonces bueno creo que son buenas razones para estudiar la tecnología de los insectos ¿cierto? entonces bueno uno puede decir bueno si los mosquitos son los que transmiten estas enfermedades ¿por qué no eliminar a los mosquitos? sería mucho más fácil pero bueno hay más de 3.000 especies de mosquitos y sólo un 10% son pican al hombre es decir que presentan un peligro como transmisores de enfermedades y muchos otros mosquitos son polinizadores son alimentos para aves entonces las larvas son alimentos para peces también las larvas procesan el destritus es decir tiene una función ecológica muy importante entonces uno no puede pensar los mosquitos transmiten enfermedades y tenemos a los mosquitos porque sería un problema mucho más grave entonces uno dice bueno ¿qué pasa cuando cuando un insecto en este caso es infectado por un virus? ¿qué es lo que puede pasar? pueden pasar 3 cosas puede pasar que el insecto la célula elimine al virus puede pasar también que el virus elimine al a los creadores es decir que mate a la célula o al insecto o también una situación intermediaria en la cual el virus puede replicar en la célula del insecto sin ocasionar una mayor una gran pérdida de fitness es decir que el virus persiste una infección viral persistente sin molestar demasiado al host estamos hablando de persistencia viral entonces bueno ¿por qué los insectos son vectores tan eficientes? bueno la clave está en la persistencia viral es decir los insectos han desarrollado mecanismos inmunológicos que permiten que haya una infección viral que esta infección viral no los afecte demasiado entonces esta persistencia viral es clave para la transmisión y para la diseminación viral por eso es que en este caso el mosquito es un vector tan eficiente es decir la enfermedad se desarrolla en este caso en los humanos y no en el mosquito y cómo hacen los insectos para controlar una infección viral cuál es la razón cuáles son los mecanismos detrás de esto bueno los insectos tienen distintos mecanismos de inmunidad innata y se cree que el más importante es el RNA de interferencia es decir que los insectos no son vectores pasivos de los virus desarrollan mecanismos para poder controlar la infección y se postula por muchos papers de hace mucho tiempo que la vida de RNA de interferencia es esencial para el control viral bueno acá les voy a contar rápidamente cómo es el mecanismo de RNA de interferencia solamente para ver los actores principales cuando un virus en este caso un virus de RNA implica ya vimos durante el curso también produce intermediarios de replicación doble cadena o quizás hay estructuras secundarias doble cadena estas estructuras son reconocidas por DICER que es una enzima que corta estos RNAs doble cadena produciendo pequeños small RNAs de 21 o 22 nucleótidos de largo estos RNAs pequeños son cargados en un sistema RISC de silenciamiento y con la ayuda de otro actor importante argonauta reconoce el RNA simple cadena del virus por apareamiento de bases y lo cortan es decir que como estamos viendo a través de este mecanismo se controla la infección viral a través en este caso de DICER y argonauta que son los nombres que quiero que se acuerden el RNA viral es cortado si hay menos infección viral bueno acá les muestro cómo estudiamos esto en el laboratorio acá tenemos un tubo con moscas a las cuales se les inyectó un virus en este caso DCV crosophilas y virus es un virus específico de insectos y tenemos las moscas wild type y las moscas mutantes para algodos es decir que son moscas en las cuales algodos no es funcional y que es lo que vemos que las moscas wild type todavía están vivas se están moviendo mientras que las moscas agodos se murieron todas las moscas fueron infectadas con el virus bueno esto obviamente se puede graficar acá podemos ver la sobrevida en función del tiempo y se ve claramente que las moscas agodos se mueven mucho más rápido que las moscas wild type y si miramos a la carga viral también vemos que las moscas agodos tienen una mayor carga viral que las moscas wild type esta fue una observación que fue repetida muchísimas veces por distintos laboratorios en distintos modelos por este que se postula que la RNA de interferencia es esencial para el control de una infección viral en insectos bueno además de eso en el laboratorio en el año 2013 se publicó un paper muy importante en la cual se vio que también la persistencia viral viral está mediada por RNA en insectos ¿sí? es un poco complejo pero bueno se los tengo que explicar para que se entienda un poco lo que les voy a contar después cuando un virus entra a la célula ¿sí? produce RNA este virus comienza a replicar como les dije recién produce intermediarios de doble cadena que son reconocidos por Dyser después el sistema de silenciamiento RISC que es lo que hace corta el RNA este viral y se controla la infección viral en el laboratorio hace unos años lo que se descubrió que estos virus de RNA son virus de RNA es decir que que no tienen un pasaje hacia el RNA sin embargo se descubrió que este RNA es ¿cómo se dice? transcripto reversamente sí con transcriptasas reversas de las células es decir este virus no es un retrovirus entonces algunas partes de este RNA pasan una forma de DNA ya sea como epizomas o integradas al genoma del hospedador ¿y para qué? después este RNA este DNA produce un RNA viral ¿sí? no es todo el genoma una partecita este RNA viral también produce intermediarios doble cadena y ¿qué es lo que pasa? este RNA viral es reconocido por Dyser y finalmente termina silenciando el virus en definitiva ¿para qué sirve esto? cuando tenemos la vía canónica tenemos una cierta cantidad de pequeños o small RNA cuando producimos una forma de DNA producimos más RNA entonces tenemos muchos más small RNA entonces de esa forma se puede controlar la infección viral y esto es clave para la persistencia este es un solo paper después subieron otros papers del laboratorio que demuestra que esta es la clave de la persistencia viral en insectos entonces bueno ¿cómo abordar este problema que contamos recién de los insectos de los mosquitos? es decir no podemos eliminar a todos los mosquitos de la naturaleza porque son importantes para el ecosistema entonces la idea el approach es bueno tratar de entender el sistema inmune de los insectos ¿para qué? para tratar de eliminar específicamente aquellos mosquitos por ejemplo que están infectados con un virus entonces bueno en el laboratorio principalmente usamos adrosófila porque es un buen modelo para estudiar la inmunidad en insectos a nivel celular molecular sistémico tiene muchísimas herramientas se utiliza hace más de 100 años hay baterías de mutantes para todos los genes que se puede ocurrir entonces bueno el approach del laboratorio es en general primero utilizar adrosófila y si vemos algo interesante en drosófila obviamente después ir al mosquito para poder validar estos resultados es mucho más fácil también trabajar con drosófila que con mosquitos en el laboratorio con una cuestión de ciclo de vida de condiciones de bioseguridad ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta curiosa? Sí, claro porque no tiene una respuesta pero solo curioso ¿no? hay como alguna información de cuánta sería la población relacionada de la cantidad de mosquitos que pueden estar infectados por virus total me imagino que se debe saber pero yo no lo sé porque se hacen estudios de ¿cómo se dice? de vigilancia de vigilancia que lo que hacen es poner trampas para mosquitos y esos mosquitos después los analizan en el laboratorio y ven cuántos están infectados entonces esa vigilancia epidemiológica la utilizan los ecólogos para alertar diciendo bueno no es probable que haya un brote de dengue en esta región esa información existe no sé cuál es el porcentaje pero la pregunta está a nivel claro pensaba en una estrategia donde vos querés matar una cantidad de mosquitos que suponen estar infectados una cosa matar el 10% otra cosa matar el 80% si si entiendo el punto bueno recién les mostré en la imagen esa muy linda de los tubitos de las moscas que se morían las moscas mutantes que habían sido inyectadas y así es como inyectamos las moscas en el laboratorio las anestesiamos y después no es con una aguja así es con un microinyector es muy laborioso con una lupa le inyectamos en el tórax una concentración determinada de virus después las moscas las pasamos a un tubo se expiertan y vamos contando cuántas moscas sobrevivieron o no ¿cuál es la ventaja de la inyección? que bueno que el control de la carga viral es específico sabemos cuánto le están poniendo le estamos poniendo el virus es reproducible pero bueno tiene un inconveniente muy grande ¿no es cierto? que nosotros estamos inyectando directamente el virus en el hemolinfa de la mosca dentro de la mosca entonces estamos evitando las barreras naturales sabemos que la naturaleza en general los virus no digo en general porque bueno puede pasar un virus que entre por una herida de un insecto pero en general los virus en insectos se contagian por vía oral ¿sí? entonces bueno estamos evitando un montón de barreras entonces bueno acá es infección viral pero acá debería ser infección oral perdón cuando hacemos una infección oral ¿sí? en este caso la carga viral no está controlada requiere un alto número de insectos pues cae mayor variabilidad pero la ventaja es que los virus tienen que pasar por las barreras naturales por ejemplo intestinal ¿sí? 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 ¿cómo hacemos la infección oral? ¿sí? acá está acá está lo que hacemos es a la mosca primero la ponemos en ayuno ¿sí? para que tenga hambre que coma y después durante no sé un par de horas dependiendo del experimento le ponemos un papelito ¿sí? de papel Wattman con una solución de virus buffer sacanosa y una pintura azul para que la mosca coma entonces una vez que la mosca come vemos la pancita que está azul entonces seleccionamos a las moscas que han sido infectadas y esto es algo que desarrollamos en el laboratorio y acá le mostramos una cosa linda de una mosca que viene que está comiendo una gotita y ya se ve la panza que está suya estuvo comiendo esta bueno cuando salió este cuando fue a aceptar este paper de la revista nos preguntaron si nos interesaba mandar alguna foto para la tapa entonces bueno nos pusimos a trabajar no nos llevan la tapa ¿eh? pero bueno yo me pregunté ¿con qué es la anestesión? con CO2 o con frío si generalmente con CO2 pero hay algunas moscas mutantes que son sensibles al CO2 y se mueven entonces hay que hacerlo con frío entonces bueno nos pusimos a trabajar con si yo ahora me estoy en la cabeza que se meten en un cuarto de moscas con la lupa con un pedacito patinando muchas veces el CO2 entonces sale madrugado ellos que la moscas no no es que el CO2 sale todo el tiempo el pedal lo accionamos para inyectar para que salgan los 50 nanolitros CO2 sale todo el tiempo pero no pasa nada igual los de bioseguridad no lo llaman el pastel después los midieron estaba todo bien no había ningún si si entonces estas fotos las sacaron ustedes Juan bueno acá viene cuando nos dijeron de hacer esto yo dije que si claro ya estaba trabajando en Nuevecarlas pero estaba en París entonces me puse con con eso primero traté con máquinas comunes con el celular comprando lentes fue como un proyecto eh y al final vimos con la persona adecuada eh François que fue muy copado era fotógrafo del pastel explicamos el proyecto bueno estuvimos dos días sacando fotos y fíjense tremendo tremendo objetivo y que ahora le den una de las fotos y las mandamos a la revista y no le hicieron no le muestro le hicieron la foto de un hongo para la tapa ramera mucho más lindo eso pero bueno entonces bueno así es como sacamos la foto bueno entonces la la primera pregunta como si si el RNA la interferencia antiviral si es esencial durante una infección oral vimos que durante una infección eh cuando inyectamos es decir es esencial la pregunta era muy sencilla esto se recapitulará cuando realizamos una infección oral entonces bueno utilizamos como modelo acá DCV que es un virus parecido un picorna pero no es un picorna en algún momento estuvo clasificado entonces lo que hicimos fue sencillo ya sea inyectar o darles de comer a las moscas eh utilizar moscas wild type o moscas mutantes se acuerdan se acuerdan que les dije que se acuerden de hago 2 ¿si? lo que se sabía ¿si? inyectamos a las moscas eh en función del tiempo vamos contando cuántas moscas se mueren y bueno fue lo que esperábamos lo que les mostré recién las moscas mutantes para el sistema de interferencia se mueren antes que las moscas y al final las moscas también se mueren ¿cuál fue la sorpresa? cuando hicimos una infección oral vimos que solamente un porcentaje muy pequeño de las moscas wild type se morían y de las moscas mutantes se moría un 50% pero no todas acá les muestro el resultado obviamente hay un montón de controles para estar seguro que todas las moscas están infectadas que el virus está replicando o sea hay un montón de otra información pero no creo que no tiene sentido ponerla acá vamos directamente al resultado entonces bueno lo que vimos dijimos bueno nos están moviendo todas las moscas ¿qué pasará con la carga viral? después de la infección oral entonces acá estamos acá estamos ¿qué pasó ustedes con el virus? acá estamos cuantificando la carga viral ¿sí? en función del tiempo para las moscas salvajes wild type y para las moscas mutantes y vemos que hay una disminución en función del tiempo de la carga viral y para verlo mejor digamos la prevalencia la prevalencia quiere decir ¿qué porcentaje de moscas están infectadas? sin importar que sea mucho o poco ¿sí? cada puntito de estos son experimentos independientes no quiere decir una mosca es la cantidad de moscas que tuvimos que usar entonces aquí estamos viendo la prevalencia la cantidad de moscas infectadas como porcentaje en función del tiempo uno de quince días en azul para las moscas wild type y en rojo para las moscas algodós vemos que al día uno todas las moscas están infectadas y en función del tiempo va disminuyendo el porcentaje de moscas infectadas es decir que de alguna manera disminuye la carga viral y las moscas infectadas el porcentaje también disminuye fíjense que acá tenemos moscas digamos no son moscas experimentos en los cuales ninguna de las moscas están infectadas es decir las moscas eliminaron el virus y no solamente moscas volcán también moscas mutantes para algodós entonces bueno quisimos ver si durante una infección natural la maquinaria de RNA interferencia ha funcionado o no era una pregunta muy importante cómo podemos ver esto podemos hacer deep sequencing de esos small RNA que dice cuando cortas que son de 21 22 pares de bases pues acá tenemos las coordenadas del genoma y vemos todos los small RNAs para cada posición ya sea en cadena positiva y cadena negativa a los 3 días a los 6 días fíjense que hay un aumento y oh sorpresa a los 15 días vemos lo mismo primer mensaje la maquinaria RNA interferencia es funcional el virus está replicando y a los 15 días vemos de nuevo que por alguna razón el virus está siendo eliminado bueno rosófila es un insecto holometábolo entonces nosotros estamos es decir tiene una metamorfosis completa es decir tiene un estadio de larva un estadio de pupa y nosotros estamos viendo solamente lo que pasa acá y hay que decir que en la naturaleza generalmente las infecciones naturales ocurren en el estadio de larva las larvas viven en una fruta en descomposición entonces hay hay adultos que ponen huevos que también se fecan en ese en ese jugo de comida entonces las larvas están expuestas al virus entonces queríamos ver si esto también podía pasar en otros estadios entonces bueno este es el protocolo que pusimos a punto de infección de larvas y acá tenemos los cubitos con moscas dejamos a las moscas 16 horas que pongan huevitos al otro día descartamos a los adultos infectamos con DCV si le poníamos directamente una solución con el virus al día siguiente realizamos una segunda infección y después de 6-7 días emergen las larvas después las larvas producen producen las pupas si las pupas están pegadas a la piel entonces con un pincelito lavamos a las pupas y las transferíamos a un tubo limpio entonces 2-5 días después teníamos los adultos entonces bueno que es lo que vimos acá estamos viendo estamos cuantificando la carga viral en adultos que fueron infectados cuando eran larvas que es lo que vimos de nuevo para wild type y para go2 vimos que se infectan los adultos y vimos una disminución de la carga viral en función del tiempo y cuando vimos la prevalencia también vimos una disminución del porcentaje de moscas infectadas en función del tiempo es decir que infecciones iniciadas en larvas son eliminadas también en moscas adultas ¿como? si si puede pasar generalmente eso pasa en la naturaleza pero en el laboratorio no lo puede ver si uno tiene una mosca infectada generalmente el contagio no creo que ocurra porque por vía oral sino por vía fecal oral si porque este es un entero virus entonces la mosca está y entonces queríamos ver ya teníamos evidencia por los por el experimento de secuenciación que el virus no estaba replicando a los 15 días pero también queríamos ver esto por RT-PCR es decir utilizamos primers específicos para dos regiones del virus acá vemos acá son moscas individuales a los tres días después de darles de comer y vemos que detectamos el genoma viral por RT-PCR es decir el virus está replicando cuando analizamos moscas a los 15 días y es lo que vimos con dos pares de primers vimos por ejemplo que acá detectamos un fragmento acá no acá ninguno es decir a los 15 días pos infección por alguna razón las moscas eliminaron el virus recién les mostré un esquema que les dije que era bastante complicado pero voy a volver de nuevo de cómo se genera la persistencia viral en moscas les dije que había una vía una vía canónica por la cual cuando hay una infección viral se produce de alguna manera doble extra RNA durante la replicación el doble extra RNA por medio del ICER produce small RNAs y luego por medio del algonauta 2 corta el genoma viral y se controla la infección en el laboratorio se descubrió otra vía mediante la cual este viral RNA por una retrotranscriptasa de la célula sin naturaleza produce una forma de DNA y esta forma de DNA pues produce un doble extra RNA que alimenta esta vía es decir que alimenta esta vía dando más small RNAs y permitiendo la persistencia entonces bueno nuestra pregunta era si estas moscas que eliminaban el virus tendrían alguna forma de viral RNA la DNA que pudiese explicar esta resistencia de control de la infección viral entonces bueno recién yo les mostré los resultados de PCR en estas mismas moscas nosotros analizamos si había una forma de de DNA en este caso por PCR acá tenemos las moscas a los 3 días pos infección recién les mostré que por RT-PCR obviamente detectamos que el virus está replicando pero cuando hacemos una PCR no RT-PCR es PCR para detectar DNA vemos que las moscas a los 3 días pos infección usando este primer en algunas vemos esta forma de DNA pero lo más interesante es que vemos que a los 15 días pos infección cuando el virus ya no está no se detecta es decir que el virus no está replicando de todas maneras se detecta una traza de DNA en las moscas entonces bueno la pregunta que siguió es estas moscas infectadas solamente estarán protegidas frente a una nueva infección es decir estas moscas que que vieron al virus cuando era larva después se hicieron adultas y el virus desapareció les quedó una forma de DNA que pasa si las infectamos con una infección letal de virus entonces este es un concepto de inmunología de invertebrados que es relativamente nuevo este es el primer paper que salió publicado que se habla de inmunopriming inmunopriming quiere decir cuando en este caso un invertebrado está expuesto a un patógeno y luego durante la vida del patógeno del insecto del invertebrado es expuesto nuevamente a este patógeno y tiene una cierta resistencia ¿sí? es decir que está en este experimento que es muy importante para el área porque bueno fue el primero utilizaron copépodos que son crustáceos y los infectaron con un gusanito entonces los infectaron una vez segunda vez y después midieron y acá estaban marcados en la segunda exposición y vieron que de alguna manera aquellos copépodos que habían sido expuestos primeados por este patógeno inicialmente luego tenían una resistencia contra una segunda infección nosotros queríamos saber si estaba pasando lo mismo con nuestras moscas entonces bueno esto fue lo que hicimos acá teníamos los adultos que venían de larvas infectadas con DCV en los cuales habíamos detectado esta forma de DNA y a estos adultos los inyectamos con una con una inyección letal de DCV y a los dos días ¿qué fue lo que medimos? la sobrevida y la carga viral y lo que vimos fue lo siguiente utilizamos moscas waltaic y moscas mutantes para el sistema de RNA de interferencia ya sea agodos y Dyson lo que vimos que en el caso de las moscas waltaic acá las moscas DCV 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 barra DCV quiere decir moscas que fueron expuestas al virus cuando eran larvas y después fueron expuestas cuando de adultos inyectadas acá las moscas que cuando eran larvas fueron moscas y después adultos fueron inyectadas con DCV y lo que vimos efectivamente es que las moscas que vieron al virus cuando eran larvas y luego fueron inyectadas adultos tienen una sobrevida mayor respecto a las moscas que no fueron expuestas originariamente ¿sí? es súper interesante porque estas moscas llegan a los 15 días y las moscas siguen viviendo y fueron inyectadas con una infección letal que acá estamos viviendo y acá estamos viviendo a los 15 días pero imagínense que en la naturaleza una mosca de los óptiles vive 2, 3, 4 días pero también vimos que este efecto protector no se veía con moscas mutantes para el sistema de RNA de interferencia es decir que de alguna manera el sistema de RNA de interferencia durante una infección natural es importante pero no esencial porque hay otras barreras como en el intestino por ejemplo pero en el caso de una infección sistémica es decir cuando estamos inyectando el virus directamente en la mosca el sistema de RNA de interferencia es importante bueno cuando medimos la carga viral comparando estas moscas wild type ya sea DCV, DCV mosca infective, DCV esto fue totalmente inesperado no vimos diferencias es decir por un lado veíamos que las moscas DCV, DCV es decir infectadas de larva y challengeadas de adultos viven más respecto al control pero la carga viral es la misma entonces una sorpresa pero en inmunología hay dos formas en las cuales un hospedador puede hacerle frente a una infección viral ya sea mediante la tolerancia la resistencia en el caso de la resistencia así está preparado para resistir más a la infección viral bajando la carga viral o la tolerancia que la tolerancia quiere decir que por algún mecanismo la mosca resiste más la carga viral y esto se ve en esta curva cada uno de estos puntos es un experimento distinto acá los puntos azules vemos las moscas DCV, DCV y punteados mosca infective, DCV y cuando vemos el control de mosca infective, DCV vemos que si se aumenta cuando aumenta el título viral hay una disminución en la sobrevida según la pendiente de esta manera en cambio en las moscas DCV, DCV se ve que hay un cambio de esta pendiente es decir que las moscas sin importar que haya más carga viral viven más o menos lo mismo este es un concepto de tolerancia entonces bueno las conclusiones de esta primera parte es que el RNA de interferencia es importante pero no esencial para controlar una infección viral entonces creemos que otras respuestas inmunes deben estar involucradas hay gente en la laboratoria de Carla que está trabajando con esto investigando otros pathways en el intestino porque bueno si no existe el RNA de interferencia tiene que haber otro hay otros papers que muestran por ejemplo todo el EL que están involucrados entonces bueno están trabajando en el laboratorio activamente en eso otra cosa que vimos es que las infecciones virales son eliminadas en moscas adultas la infección viral deja trazas de una forma de DNA en el huésped que moscas que fueron infectadas son protegidas frente a una nueva infección ahora voy a cambiar un poquito de tema ahora voy a cambiar un poquito de tema sigo con lo mismo pero si quieren preguntar algo de esto en la primera parte si otra curiosidad la microriota fue un role si totalmente no estaba muy interesado en eso yo siempre hice muchas cositas de por ahí me gustaba cerrarlas y tenía un proyecto de hacer moscas axénicas que lo hice se veían algunas diferencias pero bueno después vinieron papers dominios de otros laboratorios que muestran eso exactamente que cuando una mosca axénica es decir una mosca a la cual se le elimina toda la microbiota y se infecta con el virus es más susceptible a la infección viral si lo bueno de los ófila es que es relativamente fácil obtener moscas axénicas porque uno a los huevos de los ófila los puede tratar con con lavandina 10% y después uno sigue trabajando en condiciones de especialidad y obtiene moscas sin ninguna bacteria pero si tiene un dolor importante si en este último experimento existe la matificación de la carne de la por este no por no sé si 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 no acá fue ticia de infity porque este virus produce efectos asintomáticos así entonces uno hace diluciones límite y pues cuenta los jueces los posibles en los cuales yo pensé que hay la posibilidad del virus integrante en el 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 y la no l eso son largo como señales exóticos durante el tiempo lo que sí se sabe por otros papers del laboratorio es que estas formas de DNA, ya sea en la forma epizomal o integrada al genoma, está involucrada a los retrotranspozones, y hay retrotranspozones naturales de la mosca, y estos retrotranspozones tienen un rol clave, ya sea la integración o la producción de este pizón. Acá no lo estoy mostrando, pero a otros medios del laboratorio lo que hicieron fue purificar esta forma de DNA circular, recordemos que es una forma de DNA que es producida durante una infección viral por una retrotranspistasa de la célula, donde se purifica, y ese DNA se puede usar para vacunar moscas, y después uno por RNA infectar, que se produce en Small Avenues, y lo más interesante es que cuando estas moscas vacunadas con este epizoma, son infectadas con un virus, hay protección, así que es la evidencia directa, después hay otras evidencias, el pedido que les conté recién, en las cuales se trata a las moscas con AZT, para inhibir la transpistasa reversa, y no hay persistencia viral y las moscas se mueren, está probado de distintas maneras. Este fue un paper del 2013 laboratorio, yo cuando entré al laboratorio estaba en la última etapa, este paper, y bueno, me acuerdo que la primera doctora del laboratorio tuvo un problema de salud, entonces yo de alguna manera entré al paper este y pude trabajar un poco, sí, entré a contestar el reviewer de este paper. Una pregunta técnica, ¿normalizar la cantidad de virus infectada? Si o sea, no sé, efectiva podría hablar en las inyecciones. No estemos hablando la figura, pero es algo que preguntaron los reviewers, y hicimos el experimento ese, de darles de comer a las moscas, y esto es cuantificar, y es más o menos lo mismo, es bastante, sí, más o menos comen lo mismo todas las moscas. La inyección está totalmente normalizada, porque con el microinyector te das 25 nanotitros a cada moscas. El problema era la infección oral. Cuando hicimos un experimento para la infección oral, vimos que era muy reproducible. Claro, si vos inyectas menos, por ahí llevas a una cantidad de carga inicial. Ah, bueno, ahí, sí, está bueno lo que decís. No, sabés que hay un paper anterior a esto, en el cual quisieron ver si había inmunopriming en los óptilas con inyecciones, y dijeron que no, y eso es lo que hacían, era inyectar una concentración muy baja que no era letal, y después hacer un challenge letal y no vieron ninguna proyección. Así que creemos que es clave la infección oral. ¿Pasa en algún tipo de celular? Sí, en cultivo se ve. Sí, si uno activa, vamos, células de, además, la primera observación fue en células de cultivo. Si uno usa, vamos, células S2, de dos óptilas, y las infecta con un virus, después, con una concentración muy baja de virus, y lo mata a todas las células, y esas mocas se quedan persistentemente infectadas contra el virus, es decir, producen virus todo el tiempo y no se mueren, y uno detecta la forma de DNA. Es decir, no se le tiene una infección sistémica, sin virus, para que se produjera la forma de DNA. Se puede también en cultivo. Estos meses en cultivo y en cultivo son los que se eliminan o no hay la resistencia, ¿sabes? Sí, estoy de acuerdo, la resistencia se puede realizar en cultivo, pero la eliminación viral no, la eliminación viral no. Una vez que uno tiene una célula en cultivo que está resistentemente infectada, uno no puede eliminarlo del virus. Sí, lo que se necesita es hablar de unidad adquirida, no puede funcionar. No hay más, pero se parece más, ¿no? Sí, es inmunidad de DNA, claro, está. Sí. Durante mucho tiempo se consideró a los insectos que solamente tenían inmunidad innata, porque bueno, porque no tienen anticuerpos, entonces dijeron, no, los insectos, estoy hablando hace, antes del paper que les mostré recién, los insectos no tienen memoria inmunológica, la memoria inmunológica se requiere, sea de células T, de anticuerpos, de células B. Pero esta es una memoria inmunológica. Esta es una memoria inmunológica, sí, pero bueno, es un cambio de paradigma, porque siempre se pensó que como los insectos no producen anticuerpos, no tienen células específicas, no pueden tener memoria, pero en este caso la memoria inmunológica está de otra manera, la solución es distinta, pero es memoria inmunológica. Lo que pasa es que hay cierta reticencia a hablar de memoria, porque no les gusta, mucha gente que no habla de memoria inmunológica, porque no. ¿Puede seguir otra forma, de memoria inmunológica? No, bueno, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero nos cuidamos de nunca poner memoria. De hecho, el de enero también el de enero también el de enero, pero se llama training. Claro, sí, training inmunológica. ¿Puedo hacer una última pregunta? Sí, más que bien. Va un poco relacionada a lo que contaba Mariano, pero hay como una cantidad mínima, digamos, un umbral de carga viral que sea el que realmente desencadene la infección. Esto te lo pregunto en el contexto de que ahora se están desarrollando algunas vacunas que tienen como una idea bastante loca y es que vos en realidad lo que vacunas se está haciendo para fibra amarilla. Bueno, no es que se está haciendo, se ha postulado, ¿no? Es vos inyectas un antígeno que en realidad es un receptor, por ejemplo, del mosquito, que está asociado a la unión del virus y la infección en el mosquito. Entonces vos le inyectas al mosqueador, un hombre, por ejemplo, entonces vos generas anticuerpos que cuando el mosquito infectado, o en realidad el mosquito que no está infectado, de alguna forma aplica a una persona que está infectada, ese virus no puede infectar al mosquito porque el receptor, digamos, asociado al ingreso viral está bloqueado. Entonces en ese caso, capaz que vos, no sé si lograrás que todos los virus no accedan al mosquito, pero capaz que bajan la carga viral. Entonces, un poco la idea es, si ustedes han pensado en alguna, o sea, evaluar algo de eso, si alguna vacuna que en realidad... No esté estrictamente dirigida a la enfermedad en el hospedador, pero sí a la disinulación, simplemente por bajar la carga viral... No, está re buena la idea. En el laboratorio nos centramos más en insectos, digamos, no trabajamos por ahí completando el ciclo con un modelo vertebrado, ¿sí? Por lo menos cuando estaba yo. La idea era empezar a hacerlo porque con la nueva facility que estaba en el pastel se podían hacer infecciones naturales como para cerrar el ciclo de algo virus con un modelo vertebrado. Pero la idea está buenísima, pero nunca lo pensamos eso. Bueno, entonces, lo que vimos hasta ahora es que esta forma, digamos que hay un flujo de información de un insecto infectado que de alguna manera elimina el virus, que deja una traza de DNA, y cuando este mismo insecto, el mismo individuo que está infectado, ya sea en el traído del árbol, o en el adulto, es un puesto de nuevo el virus, produce una enfermedad, disminuye la susceptibilidad viral. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿este tráfico de información, esta forma de DNA, puede pasar de un individuo a la progenia? Esa fue la segunda pregunta. Acá estamos hablando de inmuno priming transgenacional, transgeneracional. Es decir, pasando de un individuo a la progenia. Entonces, bueno, el experimento que hicimos fue el siguiente. Acá tenemos moscas, esto quiere decir que son moscas vírgenes, que no han sido fecundadas por machos, a las cuales les inyectamos, en este caso, virus de Zimbis, que es un alfavirus, ya lo vimos. Este sí tiene un clon infeccioso, que tiene GFP, que es algo que hicimos en el laboratorio. Es otra aplicación de cloners infecciosos, para poder monitorear la infección viral. Entonces, bueno, luego estas hembras infectadas, las cruzamos con machos, y las dejamos poner huevos. Y luego a los huevos estos, como les expliqué recién, los tratamos con lavandina, lavandina al 10% durante 5 minutos, para eliminar posibles trazas de virus que pueden quedar ahí ya fuera de los huevos. Y bueno, cuando emergieron, cuando emergen estos adultos, hacemos el challenge con Zimbis. Es decir, estamos acá, de alguna manera, premiando, acá estamos eliminando posible virus que pueda haber, y al adulto, lo volvemos a exponer con virus. Es decir, a la F1, que estaría la F0, y a la F1. Entonces, bueno, esto fue lo que vimos. Como les dije recién, este Zimbis, GFP, o Luciferase, en este caso, acá cuando tenemos Zimbis, Zimbis, quiere decir, padres o F0, expuesta al virus, y F1, challenge, con el mismo virus. Y este es el control. Es decir, los padres no fueron expuestos al virus, pero la F1 sí. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos la actividad luciferase, vimos una disminución, de la actividad luciferase, que refleja la replicación viral, en aquellas moscas, F1, que venían de madres infectadas. También leímos la carga viral, por EFU, por mosca, ¿sí? Bueno, y se veía todavía mejor, ¿sí? Acá podemos ver, las moscas, Zimbis-Zimbis, tienen una carga viral muy baja, comparada con el control, y acá se fue en el ensayo, de placas de lisis. Así que, este experimento, nos puso muy contentos, porque vimos que, de alguna manera, hay transgeneracional, en uno priming, en moscas, ¿sí? Entonces, bueno, sí. Una pregunta, porque, sí, ¿cómo pueden tratar, que si, en realidad, uno está haciendo un mecanismo, de área de intercedencia, dentro del estado, digamos, cuando se está formando, digamos, no sé, si es en mi hombro, esa, la que sería, esa próxima larva, es dentro de la madre, o la madre está generando, entonces, antes de ir a la madre, pota esa larva, y la larva, antes de ser después, no tenga un sistema de reintendencia funcionando, ¿cómo va a tratar? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Que puede explicar este resultado? Claro, porque ahí sería, o la madre le pasa el diploma, si, no sabás que, la larva, o en realidad, mientras la madre está infectada, o sea, que se está desarrollando la larva, la larva no tenga, ah, no, pero lo que pasa que, fijate que, a ver, vos estás diciendo, que acá la madre está infectada, ¿sí? y pone huevos, ¿sí? y decís que quizás, dentro del huevo, puede haber virus, por ejemplo, bueno, no esté mostrando, está buenísima la pregunta, es súper importante y relevante, no esté mostrando los controles, pero símbis, es algo que está en la figura, suplementaria del paper, no es, prácticamente transmitido, es decir, que si hay una madre, que está, infectada, con símbis, la progenie, no se detecta el virus, ¿sí? Porque, es verdad, acá nosotros estamos, eliminando, el virus que está afuera, pero uno puede pensar, que el virus, de alguna manera, va a dar la línea germinal, y que, la progenie, está infectada con un virus, eso no, en las condiciones, en las cuales, trabajamos en este paper, con otros virus, no está pasando, ¿sí? Está buenísima la pregunta, de ahí. Entonces, la inmunidad, sería la siguiente generación, ¿se daba inmunidad o no? Sí, la siguiente generación, ¿se daba a través, entonces, de que el genoma viral, convirtió, el DNA? bueno, acá no sabemos eso todavía, este es lo que observamos, ¿sí? Propiamente, la molécula viral. Sí, va por ese lado, obviamente, sí, va por ese lado, lo que vimos. ¿Y solo de la madre, o sea, de la hembra, digamos, si está infectado, es el macho, ¿qué pasa? Ah, parece en reviewer todo. Sí, lo hicimos con macho, lo hicimos con macho, también, y se veía el efecto, pero, no siempre se veía, y lo pusimos así en el paper, nosotros dijimos, hicimos el experimento cuatro veces, en dos veces se vio, en dos veces no se vio, pusimos, estas son los resultados, porque, por ahí uno puede decir, en medio todo, que está mal, porque si uno ve que funciona la mitad de la vez, y otra mitad no funciona, uno estadísticamente no puede promediar los resultados, decir, medio que sí, entonces pusimos y dijimos, es cierto que es más difícil, porque yo me imagino de que, si fuese un macho el infectado, ¿cómo vos no descartás que el macho no esté infectando a la hembra? Porque después, la hembra usa una espermoteca, ¿no? de macho, o sea, para la situación, o sea, que ya no necesita más, se le podía infectarse en ese pasaje, ¿no? en el que están en contacto, no sé. Sí, sí, es verdad, es verdad eso, sí, pero no, la respuesta es que lo vimos, pero no fue tan reproducible como con la cemora, sí. Bueno, otro control importante, que no me preguntaron todavía, es que bueno, la protección, obviamente, es virus específica, no era obvio, sí, acá tenemos, sin vis, sin vis, se lo que nos mostré recién, pero cuando las, madres, fueron premiadas con símbesis, luego el challenge, fue con otros virus, ya sea DSB, cricket, o block, otros virus infectando a zoofilas, vimos que no hay protección, entonces la protección es virus específica, ¿sí? ¿Tienes preguntas, no pierdan con otros alfa virus? Probamos con chico-cuna, de mosquitos, ahora bien. ¿Habrá bien? Ah, sí. Bueno, esto, después queríamos a ver si, si esta protección se mantiene a través de las generaciones, entonces, lo que hicimos fue, a la F0, a la madre, la inyectamos con virus, la cruzamos con, con un padre, sin infectar, y obtuvimos la F1, y después a partir de esa F1, sin volver a infectar nada, a partir de esa F1, cruzamos, digamos, los hermanos entre ellos, obtuvimos una F2, una F3, una F4, una F5, vimos protección hasta la F5, piensen que, que acá vemos protección, y que las que vieron el virus, fueron la F0, es decir, pasaron cinco generaciones, de alguna manera, alguna información se está transmitiendo, desde la F0, hasta la F5, ¿sí? Una pregunta, eso era, ¿podrían hacerse, el seguimiento de la misma, de la madre, de las larvas, de su propia larva, digamos, porque, pienso por ahí, hay como falla de la transparencia, de ciertas crías, en este caso, ¿vieron como la diferencia en las larvas, o se transmite igual a todas? Mirá, creo que no lo puse, a ver si lo puse, ah, mirá, creo que, no sé si es a lo que va, si es. No, si cada larga quería eso, ah, bueno, es más o menos, si, mirá, acá lo hicimos, creo que es esto, queríamos ver si la protección, se mantenía durante la vida de toda la mosca, ¿sí? Entonces, los experimentos que le mostré recién, era la F1, que le hacíamos el, el desafío, bueno, tenía, 3-4 días, ¿sí? Acá el desafío, a la mosca, se le hicimos a distintos tiempos, ¿sí? Con moscas individuales, ¿sí? Acá tenemos, simbis, simbis, y mosca infected simbis, ¿sí? Díjense que acá, cuando la mosca, al día 1, se ve, se ve la protección, muy importante, pero, vamos avanzando en el tiempo, y vemos que no es total, ¿sí? Es decir, acá hay, hay moscas que son, simbis, simbis, como esta, como esta, en las cuales se ve, una alta carga vial, es decir, que no, que no es homogéneo, que no se da en todas las moscas, ¿sí? Probablemente se va a estar perdiendo, eso es lo que creemos, ¿sí? Esa era la pregunta. Sí. Justo me quedó. Sí. Bueno, y en mosquitos, queríamos ver qué pasaba, porque hasta ahora, era en la mosca, y como les dije recién, la produce el laboratorio, es decir, empezamos con mosca, y si hay algo interesante, pasamos a mosquitos, entonces, en este caso, usamos a chikungunya, como modelo, hicimos el inmunopriming con chikungunya, tres días después, a estos mosquitos, se les dio, de comer sangre, porque la sangre es necesaria, para la producción de los huevos, de los embriones, bueno, después se colectaron, ¿sí? Las larvas, ¿sí? Los huevos y las larvas, ¿sí? Y se analizó qué pasaba en la F1, ¿sí? La KSF0, la KSF1, con una inyección viral. Y lo que vimos, es que las moscas, las mosquitos, chikungunya, chikungunya, tenían menos carga viral, que el control, ¿sí? Haciendo inyección. Pero bueno, como les mostré la primera parte, de este seminario, esto no es una, una infección natural, lo ideal es probarlo, en condiciones más naturales, entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, en este caso, la infección al mosquito fue con chikungunya, que estaba en sangre, ¿sí? Se le dio de comer a los mosquitos sangre contaminada con chikungunya. Después, a los siete días, se les dio sangre de nuevo, para que pongan huevos. Y después, se tomaron estos huevos, y se hizo un challenge, de nuevo, a la F1. Es decir, aquí está la F0, premiada, y la F1 con el challenge. Y lo que vimos de nuevo, las diferencias no son muy importantes, pero se ve que hay una disminución, en el título, viral, significativa, en aquellos mosquitos, chikungunya, chikungunya, es decir, aquellos mosquitos F1, cuyas madres, fueron expuestas al virus. Bueno, alguna clave, ¿qué es lo que está pasando? Digamos, claramente hay un flujo de información, algo está pasando, de la madre, a la progenie, entonces, bueno, lo que hicimos fue, inyectar de nuevo, a moscas, con simbis, esta es la F0, cruzamos, después hizo el tratamiento, con la bandina, de los huevitos, y se obtuvo la F1. Si acá analizamos, las moscas individuales F0, estas moscas que fueron inyectadas, y vemos que por RT-PCR, se detecta, obviamente, el virus, en todas las moscas, y también quisimos ver, si se detectaba, la forma de DNA, es importante, cuando digo forma de DNA, que no es todo el genoma viral, si acá estamos utilizando, primers, digamos, probamos un montón, y no se detecta, hay pequeñas regiones, si no es que, es un retrovirus, que todo el genoma, se integra, si, si fíjense que, con este primer, detectamos forma de DNA, en alguna de estas moscas, después, analizamos las moscas F1, en este caso, fíjense que las moscas, no fueron, infectadas, no fueron desafiadas, con el virus, obviamente, por RT-PCR, no detectamos el virus, porque el virus, no es, verticalmente, transmitido, pero si detectamos, en alguna de estas moscas, acá en este caso, en cuatro moscas, esta forma de DNA, entonces, bueno, esta sería una clave, de que, probablemente, el flujo de la información, digamos, no solo por lo que estoy mostrando ahora, sino por todo lo que les conté, podría estar dado, por esta forma de DNA. Bueno, una consulta, esos fragmentos de ADN, copiados, ya sea que estén en la forma circular, o integrados, ¿detectaron si siempre, para un mismo virus, son los mismos, o un pedazo de este largo, y después otros pedazos? Casi siempre son los mismos pedazos, por eso usábamos siempre, probamos muchos primers, hasta que encontrábamos, y estos etisomas, que pudimos purificar, se pudieron secuenciar, se pudo caracterizar totalmente, esta forma de DNA, y ver los retrotransposones, que la flanquean, y el mismo que forma el epizoma, es el mismo que se integra, es como el mismo mecanismo, eso no lo sabemos, porque los que están caracterizados, son los epizomas, los que están integrados, es mucho más difícil rastrearlos, no sé si ahora lo saben, en el laboratorio, pero es más complicado, poder caracterizarlo, y por epizoma, hay un pedacito solo, o hay repeticiones, hay rearreglos, hay rearreglos a veces, sí, 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 bueno, esto demuestra, de que de alguna manera, hay una forma, de ADN viral, que es transmitida, con la generación a la siguiente, y después queríamos ver, qué pasaba, en moscas, persistentemente infectadas, cuando uno tiene un stock de moscas, en el laboratorio, lo que hacemos de rutina, antes de hacer un experimento, es ver que las moscas, estén limpias, ¿sí? ¿por qué? porque, sobre todo cuando son moscas, que vienen de un stock, que pedimos, o de las moscas, están siempre, persistentemente infectadas, por un montón de virus, que es lo que ocurre, en la naturaleza, ¿sí? bueno, teníamos en el laboratorio, una línea de moscas, así que estaba, persistentemente infectada, con DCV, es decir que, tenía DCV, sin ningún problema, y la mosca no, no se muere, si el stock viral, entonces bueno, lo que hicimos fue, embriones de estas moscas, los juntamos, los tratamos con lavandina, y después, analizamos, obtuvimos la F1, ¿sí? que ya no tiene DCV, y después obtuvimos la F2, ¿sí? acá cuando analizamos, por RT-PCR, ¿sí? la F0, obviamente, todas las moscas individuales, por RT-PCR, se detecta el genoma viral, el virus se está replicando, y cuando vimos, si tenían esta forma de DNA, vimos que todas las moscas, tienen la forma de DNA, este es otro, otro indicio, de que estas moscas, son persistentes, porque bueno, probablemente, esta forma de DNA, les permite llegar, ese estado de persistencia, pero bueno, lo que nos interesaba a nosotros, era ver, qué pasaba en estas moscas, F2, en las cuales el virus, no está replicando, y en alguna de estas moscas, detectamos la forma de DNA, es decir, que esto no es, relevante, simplemente en condiciones de laboratorio, sino que, utilizando un stock, naturalmente infectado, pudimos detectar también, esta forma de DNA, que de alguna manera, puede explicar la persistencia, bueno, alguna clara acerca del mecanismo, esto fue lo que nos llevó más tiempo, que bueno, tratar de entender, que lo que está pasando, entonces, lo más cerca, que pudimos tener, es un deep sequence, sin decir, un transcriptoma, analizamos los transcriptomas, de la mosca, en este caso, ya sea moscas, Moc-Moc, es decir, moscas que fueron, Moc infected, en la F0, y Moc infected, en la F2, o si no, moscas sin vis-Moc, es decir, moscas que la F0, fue infectada, con el virus, después de vuelta, se trató, los embriones con la bandina, se obtuvo una F1, y una F2, es decir, todas estas moscas, no están infectadas, la única diferencia, es que, que las abuelas de estas moscas, vieron el virus, ¿sí? Y lo que vemos por este, por el primer componente, ¿sí? Explica, ya, per se, esta diferencia, es decir, que de alguna manera, el hecho de que estas moscas, de que las abuelas de estas moscas, hayan visto el virus, está cambiando, el pattern de expresión, de mensajeros, ¿sí? Entonces, nos fijamos, cuáles eran estos, mensajeros, que estaban expresados, diferencialmente, vimos que había un enriquecimiento, muy, muy importante, en aquellos relacionados, con arreglos de cromatina, DNA binding, entonces, bueno, esto, es, tenemos un, como 80 candidatos, pero nos da una idea, de que de alguna manera, en estas moscas, las abuelas vieron el virus, hay un aumento, de la transcripción, de estos, transcritos, y probablemente, pensamos nosotros, esté relacionado, con la forma de DNA, con la integración, de la forma de DNA. Entonces, bueno, acá, las segundas conclusiones, serían que moscas, y mosquitos desinfectados, protegen a la proteína, frente a nuevas inspecciones, con el mismo virus, que la protección es, virus específico y duradera, acá no le agregué, esa información, pero también vimos, nadie me lo preguntó, que el inmunopriming, ocurre, incluso, en ausencia de replicación viral, es decir, si a las moscas, en vez de infectarlas, con un virus, desinfectamos, un RNA, no replicativo, vemos que también, existe esta protección, y llega hasta la generación, así que no se requiere, que el inmunopriming, el priming originario, se realiza con un virus réptica, también vemos que hay, una forma de DNA, viral, que es transmitida, a la progenia, que en los resultados, del RNA-C, que le mostré recién, sugieren que hay, una posible relación, entre, el transgenerational inmunopriming, viral, y modificaciones, en el ADN del hueso, bueno, acá les dejo, esta es otra de las cosas, que sacamos, ya estamos casomiendo, está re linda la foto, ¿no? Sí, está, pero la, ahora quiero, quiero ver la del hongo, ¿la del hongo? La iba a poner, pero no me parecía, y como terminaste Juan, ¿cómo discutís, el tema de las modificaciones, en el DNA, pensando, porque esto vendría, por epigenética? Sí, ¿cómo discuto? En el sentido, de que bueno, ¿qué hay, modificaciones epigenéticas, crees vos, sí, a nivel de binding, de arreglos de DNA, de silenciamiento con histonas, digamos, obviamente, uno puede hacer el link fácil, con la forma de DNA viral, creo que va por ahí, pero hay un montón de preguntas, todavía, que faltan por contestar, a nivel mecanístico, que bueno, que este paper, muestra algo interesante, fenomenológico, da algunas claves, pero es verdad que, que no sabemos, esta forma de DNA, cómo pasa, de una generación a la otra, hicimos experimentos, por ejemplo, disectando, ovarios de moscas, infectadas, y viendo, si de alguna manera, el virus, estaba pasando a los ovarios, que no lo vimos, es decir, el virus, no está llegando a la línea criminal, digamos, de alguna manera, para eso piensen, que hay que hacer, disecciones, ovarios, o sea, piensen en ese nivel, de, de, de poder, separar eso, ovarios de moscas, ovarios de moscas, ovarios de moscas, yo conozco la historia, por eso, y sé que es una historia, que como vos decís, que hay muchas opciones, sí, por eso le digo, o sea, acá le estoy contando una historia, más o menos, que parece fantástica, pero no es así la historia, No, todavía le cuento. Lo que me queda la duda es, yo tengo, no es como de ADN viral, pero en realidad, o sea, producido por la propia célula, entonces, ¿cómo hace después, cuando dice ADN, después se va a referir a ADN, a ADN, pero, yo lo pienso como, puede ser algo medio, como algo medio, como triste, también la secuencia con testo, que lo guíen y le identifiquen, yo lo pienso, lo más que es cariota, tendré igual, también, las partes, ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Y porque está flanqueada, por retornalcozones, que se reanfriben todo el tiempo, no sabemos, debe haber una regulación, seguro que hay una regulación, alguien que, no me lo preguntó nadie, pero, por ejemplo, nosotros no detectamos, small RNAs, en las monjas que tienen las formule de ADN, uno dice, ¿por qué? Nosotros, en el segmento que faltó, porque si uno dice, bueno, si uno postula que esta forma de DNA, de alguna manera, está siendo transcrita, y produciendo small RNAs, habría que detectarlo, en el caso del paper este, no lo detectamos, cuando hacíamos inyecciones, en moscas, si lo detectamos, cuando purificábamos ese epizoma, y nosotros pensamos que quizás, en el priming transgeneracional, ahora estamos detectando, porque bueno, hay varios estudios que muestran, que tiene un costo de estricta, muy, muy alto, para el huésped, tener todo el tiempo, prendida esta maquinaria, entonces el experimento que nos faltó, hubiese sido, infectar a estas, a estas moscas, este, F1, F2, que tienen esta forma de DNA, con un virus, con un GPP, o un virus distinto, y después ver, si de alguna manera, se producen estos small RNAs, es decir, si se enciende esta maquinaria, el small RNAs, que tiene esta forma de DNA viral. ¿Y qué tamaño tienen estos viral DNAs? Dos mil, mil, sí. Pero después los, cuando los corta, Alpra, la forma de DNA, sí, la forma de DNA, pero después cuando, los productos de estos transcritos, y otra vez, cuando los corta Dyson, y demás, 21, 22, 21, 22, sí, son indistinguibles, si vienen de, para saber si vienen del virus, si vienen de esta forma de DNA viral, sí, son iguales. Sí, son iguales. Juan, ¿en este tipo de mecanismo antiviral? ¿Se ha detectado en otros organismos? ¿Este es el mecanismo? Antiviral. ¿Está detectado en otros organismos? Además de moscas y mosquitos. El mecanismo de transgeneracional, de priming. En realidad, el pasaje a DNA, y a partir de eso, generar el, como esa respuesta, como adquirida. No, pensando que... No, es la del laboratorio, en mosquitos y en moscas, y en cultivos. No, pensando que nosotros, en realidad, en nuestro genoma, tenemos virus en dos, que no pasa si hay otro virus, ¿no? O sea, podemos pensar que, evolutivamente, nosotros, capaz que ancestralmente, teníamos el tipo de sistema, capaz que en viral, y evolutivamente, nos fuimos perdiendo de adquirir un sistema inmunológico, o mejor, o sea, más difícil. Creo que hay un paper, no me acuerdo, que después de este paper, que nos dio recién del laboratorio, en el cual, vieron que hay formas de DNA y cultivo, en células de mamí, pero que estoy hablando. Pero, no es algo que esté trabajando en el laboratorio, en el otro laboratorio. Un laboratorio. Algo interesante sería, por ejemplo, la garrapata, que es otro gran problema, y gran transmisor. Sí, la verdad que estaría bueno probarlo. No sé si hay. Sí, no sé si hay. No, la pregunta que tenía era, si habían visto algún efecto, de la temperatura, o del ambiente, fundamentalmente, porque, en un contexto real, muchas veces pasa, de cuando la mosca está, por ejemplo, expuesta muy al frío, las larvas, las pupas, entran en un incadido de dormancia, por un cierto periodo de tiempo. Si ese estadio, puede o no tener una influencia, en lo que puede ser, la protección a posteriori. No, no hicimos nada de eso. Pero, todas las preguntas que te haces, son las que me interesan a mí. Las más psicológicas, las más, pero, está buenísima la pregunta. Yo, porque eso puede ser una propia barrera biológica, digamos. Sí, estoy de acuerdo. ¿Puede favorecer, o no? Sí, en el laboratorio hay gente que sigue trabajando, con este tema, sobre todo más con la primera parte que les conté, de las infecciones naturales, en determinar qué otros mecanismos, digamos, sabemos que durante la infección natural ahora, que la RNA de interferencia no es esencial, es lo más importante. entonces hay gente que está trabajando en ese tema. Sí, hay gente que está trabajando en ese tema. Hay muchos trabajos así, muy interesantes, donde trabajan con co-infecciones, con virus de insectos así, y los principalmente, recortarles para hacer las buenas, donde co-infectan a los mosquitos, o, bueno, por lo menos ya le hayan mosquitos, y lo que se vio es que estos virus de insectos, que pueden estar infectados en genoma, regulan, o modulan en realidad, la replicación del otro virus, y en algunos casos, lo que se vio es que regulan positivamente, es decir, que el virus, que es una importancia para hacer la humana, replica muchísimo más, y es un virus más infectivo, y en otros casos, se vio, de que determinados virus de insectos, se modulan de manera negativa, y que usan todo lo contrario. Yo creo que has leído los papers del laboratorio de Carlos, porque eso es lo que trabajaba. Seguro, a lo que pasa es que no tengo memoria de... Sí, me parece que... ¿Se quedan? Sí, es eso, las cosas que usan un postdoc de laboratorio, hizo eso. Con los elementos endógenos. Sí. Sí. Y después está toda la discusión de la memoria, ¿no? Acá que creo que hay dos discusiones que pueden ser muy interesantes. Una es realmente sí. Por estos resultados, por muchísimas otras cosas que mostró en la primera parte. Si hay o no hay una suerte de inmunidad adaptativa, de memoria inmunológica, en invertebrados, en miséctos. Hay tal paper también de Tasseto. Ah, sí, pero de Tasseto que viene después. Que viene después, viene después. A ver, sí, pero también es controversial. Pero, pero, da para pensar. Y después, todo esto, por más que nos separemos de... por muchísimos años, también el tema de usar el RNA en vacunas, está moviendo mosca, pero hace pensar. sí, 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 además, nadie lo ha hecho esto, pero, si uno piensa, como la pregunta que hiciste vos, a nivel ecológico, qué relevancia puede tener esta forma de DNA, que, digamos, que puede ser importante para la persistencia, es decir, se hace el clave en una inspección natural para la persistencia, y que esta forma de DNA hace que el virus pueda replicar en un mosquito sin matarlo, digamos. Entonces, uno puede pensar en estrategias de control, en ese caso, sí, no, no, obviamente, esto es teórico, pero uno sabe que, en condiciones de laboratorio, que si hay una mosca resistentemente infectada, la trata con acetatella, y hay que comer acetatella, la mosca se mueve, y no es por el acetatella, es porque esa forma de DNA no se puede integrar, no se produce ese boost, entonces uno puede empezar a niveles, también, uno puede pensar que, sabe que con las enfermedades como dengue, como zika, que son excepcionales, es decir, a qué se debe, quizás, de alguna manera, tiene que ver con fluctuaciones en la población de una forma de DNA que está presente o no, digamos, creo que hay mucho para hacer, sí. Una pregunta, pensando en un poco más que la diferencia, ¿qué punto tiene que ver en la emergencia que se adapte a otra, por ejemplo, un virus que está en un mosquito de ciclo rural, un celuático, si no esté, por ejemplo, una EDES, hay BST, y sea un ciclo urbano, y bueno, es mucho más peligroso de controlarlo, ¿tiene algo que ver este sistema de defensa, o con qué punto se hace adaptación a otro tipo de mosquitos que ha pasado? Sí, no, la verdad que no sé, creo que lo que decís vos, que cuando un virus pasa de un ciclo zoonótico al hombre, porque se está diciendo eso, no, por ejemplo, que pase de un mosquito que esté adaptado a ciclos urbanos, como es el GYPTI, a otro mosquito de lo que es más selvático, pase a un urbano, digamos, y se genera como un marcado, digamos, que se genera como este sistema de defensa, que por ahí en un quio está como en uno, no sé si... lo entiendo, sí, la verdad que puede ser, digamos, esto es como, es la ciencia básica, ¿sí? Y nosotros tratamos de entender los mecanismos, pero bueno, después a raíz de esto, surgen un montón de preguntas, como la que dijiste vos, como la que dijo él, sobre lo que estuvimos hablando, que todo lo que es tratar, quizás, de pensar cómo se puede utilizar este conocimiento para explicar lo que está pasando en la naturaleza, o ir más allá y pensar en alguna forma de control de enfermedades transmitidas por Arcovirus. Esa es la idea del laboratorio. Tengo una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero... Como te decía, de la ZT. Sí. A partir de los 90, que aumentó el consumo de antirretrovirales, ¿se vio algo en el cambio de lo que es la ecología? No, siquiera de los mosquitos. Pero de antirretrovirales con las personas. Claro. Después de la ZT, el mosquito y... Ah, no. Mirá, yo te hablo de lo que sé, en el laboratorio a las moscas se le da muchísimo a ZT, se le da más concentraciones altísimas con la pobreza de ese efecto. No es muy poco. Me imagino que si un mosquito se alimenta de sangre de un paciente que está tomando a ZT, no creo que sea muy relevante, por lo que vimos en el laboratorio, ¿sí? Se le tiene que dar una concentración muy alta de la ZT para ver el efecto. No, es muy fuerte. ¿Para qué alguien?